¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends en el cual os voy a... Me encanta hacer estas pausas, me encanta... Estas pausas que hago últimamente son geniales. Bueno, en fin, vengo a traeros un vídeo bastante interesante sobre un nuevo evento que ha salido. Como ya sabéis, se han presentado los personajes del aniversario, entre ellos van a estar Vegetto Blue, van a estar el Super G-Shing Long, van a haber varios personajes bastante guapos, un Gogeta Stream y todo eso. Por cierto, me podéis ver en directo en el canal de Twitch, jugando al Legends. Yo no digo nada y lo digo todo. Y la verdad es que han sacado un nuevo evento, era cooperativo, yo he llegado tarde, darle al like por haber llegado tarde. No sé qué es lo que he hecho realmente, estaba trabajando y no he podido jugar, pero existe la posibilidad de enfrentarnos a Zamasu y hacer este evento, ¿vale? Con lo cual, vamos a realizarlo. Voy a vender medallas, que lo primero que voy a hacer es vender medallas, porque yo va que quiero medallas plateadas y todo esto. Vamos a realizar este evento, ¿vale? Porque quiero que veáis a Zamasu Fusionado. Zamasu Fusionado es uno de los personajes que se va a poder obtener en Dragon Ball Legends y la verdad es que me tiene bastante contento, ¿no? Eso, no obstante, hay que tener cuidado, gente, con los Summons, hay que tener cuidado con lo que lo van a lanzar. El banner de Vegetto, de Vegetto Super Saiyan Blue, lo vamos a tener el día 31, el domingo, en España. Sería el domingo a las 8 de la mañana, ¿vale? Sería lo suyo. Y ahora vamos a enseñaros este mini evento en el que estaba el rey de GT y os lo voy a enseñar ahora mismo porque vais a ver a Zamasu. Y Zamasu la verdad es que está muy bien, está muy conseguido Zamasu. La verdad es que si se consigue ese personaje va a ser brutal. Y bueno, al final de este vídeo daré mi opinión de lo que es el aniversario, lo que me ha parecido el Vegetto Blue y todo eso. Porque, claro, yo tengo impresiones del Vegetto Blue y quiero comentaros qué me ha parecido este personaje. Que al fin y al cabo no ha estado mal, pero... Bueno, luego lo comentaremos, luego lo comentaremos. Vamos a tirar el Rising, ¿vale? Han reiniciado los rangos del PvP también, con lo cual he vuelto a bajar de rango. Vamos jugando en directo poco a poco. El cooperativo, ya sabéis que está Goku Super Saiyan Blue. Ya tengo todos los, digásemos, todos los challenges del cooperativo. Lo único que me queda es, pues los eventos, los eventos. Todo lo que podáis farmear, farmearlo ahora, ¿vale? Tenéis el evento de Broly, tenéis un montón de cosas. Todo lo que podéis farmear ahora, farmearlo para el aniversario. Quedan pocos días, yo tengo 8600 cristales. Espero llegar a tener más. Con lo cual, no dejes el farmeo, no dejes para mañana el farmeo que puedes hacer hoy, ¿no? Ese va a ser el lema del canal. No dejes para mañana el farmeo que puedes hacer hoy. Vamos a jugar contra Zamasu. Lo vais a ver aquí. Ahí tenéis a Zamasu. Honradlo. Alabadlo. Ahí lo tenéis, ¿eh, Zamasu? Ojo, cuidado, porque... Yo no digo nada y lo digo todo, gente. Yo no digo nada y lo digo todo con este Zamasu. Se puede venir algo realmente increíble, realmente brutal. Y yo no quiero causar aquí. Yo no quiero ser el causante de ciertos problemas. Mirad aquí a Zamasu. ¡Uf, qué rico está Zamasu, tío! ¡Qué rico está Zamasu! ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Está riquísimo. Voy a cambiar a Trunks Rage para hacerlo... ¡Hala, qué guapo este Trunks, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este Trunks! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Me ha encantado! ¡Vale! Me ha encantado este Trunks, ¿eh, gente? ¡Pero muchísimo! Vamos a recargar el Ki. Vamos a darnos vida. ¡Miradlo ahí, miradlo ahí, miradlo ahí el Trunks! ¡Uf, el Trunks Rage! Yo con 10.000 medallas... Yo no sé qué voy a llegar con 2.000 medallas... Pero me encantaría tener algo bastante tocho. Bastante, bastante tocho. Me gustaría por lo menos... Yo qué sé... El... El... A ver... El Zamas yo lo quiero. Seguro. El Zamas yo lo quiero, seguro. Me encantaría el Vegetto Blue también, seguro. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ya veremos a ver qué es lo que pasa. En eventos tenéis la historia de Broly. Podéis farmear a Broly. Recomendaría que farmeaseis a Broly. Aquí tenéis todo para conseguir Chronic Results. Lanzad las Adventures. Jugad PvP. Entrenad bastante. Y sobre todo no tiréis los Summons. Tirad las Dailies de los Summons, como hacemos nosotros. Tirad las Dailies. Y una vez tiradas las Dailies, iros a... Si tiráis las Dailies y no os ha tocado nada bueno, guardaros las piedras. Guardaros las piedras porque si no va a ser una pasada y vais a necesitar cositas. Vais a necesitar cositas. Bien, chicos, pues Vegetto vendrá el sábado, bueno, el domingo, al canal. Por la tarde estaremos en directo intentando farmear a este Vegetto. Os animo a todos a que me sigáis en el canal de Twitch. Es gratis y preparéis la vista para el evento, que va a estar muy bien. Y nada, Saiyans, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de Dragon Ball un ratito. Y nosotros nos vemos aquí en el canal con mucho más Dragon Ball Legends y de todo. Gracias por estar aquí. Es un placer haber compartido esta aventura. Dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Hola, Saiyans. Perdonad que os moleste. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría deciros, ¿Quieres verme jugar al Dragon Ball Legends y preguntarme cualquier cosa? Ahora puedes hacerlo a través de mis directos de Twitch. Lo tenéis en la descripción, donde pone Directos Dragon Ball. Ahí te puedes crear una cuenta, seguirme y es muy fácil. Además, que me puedes seguir de forma gratuita. Por las noches solemos estar en directo y aprendemos todos juntos sobre este videojuego. No obstante, os voy a dejar todas las guías en el canal para que aprendáis y para que disfrutéis más del juego. Y nada chicos, nos vemos en Twitch y os dejo con el vídeo. Chau!